Estas son las noticias más importantes de la jornada en Canal 5 Televisión Empezamos con una muy mala, sobre todo si te gusta la cerveza Porque a partir del 16 de noviembre se va a registrar un aumento del 10% En el precio de esta bebida Justo en esta época en la que estés ideal para una fresquita Esto se debe a problemas en el suministro a nivel mundial de cebata ¡Noooo! ¿Cómo vas a querer matar a estos bichitos si son recontratiernos? El gobierno provincial salió a desmentir una disposición en la que habilitaban la cacería de carpinchos Porque aparentemente estaban afectando la producción en un campo arrocero en Corrientes Debido a esta situación habrían pedido la renuncia al director de recursos naturales Carlos Baquet Parece que después de una pelea que hubo abajo del puente General Belgrano Un par de jóvenes decidieron escapar de la policía y se metieron al río Paraná Uno de ellos está desaparecido A raíz de esto se habría iniciado un sumario a efectivos policiales Dado que no habrían rescatado al joven que se metió al agua Seguí informándote con nosotros en Canal 5 Televisión A través de nuestras redes sociales Y acordate que esta noche a las 21.15 llega Club Social Gracias por ver el video